bueno bienvenidos estamos en un nuevo vídeo para el canal y yo llengo de uno con el tema como muy bien dice en el título de este vídeo que si es necesario o si podés o sea sea cual sea el título de lo que vengo a hablar es sobre el consumo del carbohidrato y con esto voy a lo siguiente y es que si vos no sos una persona muy activa si vos no sos alguien la cual no hace un montón de actividades que correr no necesitas lo que es carbohidratos ok y debes entender algo que lo que es tanto el carbohidrato como las grasas esas dos son nuestra principal fuente de energía ok incluso mucho lo que es el carbohidrato porque es nuestra como dije es nuestra principal fuente de energía ok pero qué es lo que pasa de que muchos consumen en exceso lo que es el carbohidrato ok y por eso es que muchos después de almorzar ok se pegan una cestita no porque estoy cansado no no es porque estés cansado además de eso además de eso es porque con lo comiste en exceso a lo que es esto el carbohidrato ok entonces creo que pasa y esto es lo que es la dieta que te había escuchado pero no sabía muy bien cómo era pero la dieta que todo es consumir bueno grasas y proteínas nada de carbohidratos la parte de esto te ayuda a tener buena energía ok y obviamente vas a perder volumen no van a no vas a estar así tan lo que es como que no vas a tener ese relleno digamos pero porque lo que es el carbohidrato ayuda a retener líquidos por lo tanto no estarías reteniendo líquidos en tu cuerpo entonces te verías más flaco perderías volumen ok pero y por qué vengo esto porque sí que hay mucha gente la cual consume carbohidratos y no deberían de consumir ya tanto los carbohidratos porque no son no son personas que son muy activas o porque ya también la cantidad que se consume ok porque muchos consumen y esa literal cantidades exageradas de lo que es carbohidratos entonces hay que empezar a regular lo que es la cantidad de carbohidratos y qué tanto carbohidratos consumís me entendés no te digo que igual que cero carbohidratos no consumas y que esto que aquello porque igual si vos querés tener un buen cambio físico literal entonces ya sea un volumen como definición lo que verga sea tenés que consumir carbohidratos ok porque como dije es muy importante pero esto es más que nada para toda esa gente en la cual literalmente lo consumen exceso o literalmente ya de por sí lo consume pero ni tendría que consumirlo o sea ni siquiera lo tendría que consumir porque si no haces nada entonces es al pedo y además de que de la gente que no debería de consumirlo como también la gente que bueno sabe de que debe bajar las cantidades ok porque hay muchos que como dije consumen el exceso ok entonces una vez entendido esto que es a lo que voy de que controlar las cantidades que vos estás consumiendo y si no sos una persona muy activa lo que me refiero con una persona muy activa suponete si solamente vas al gimnasio y estaba a unas pocas cuadras nada más y listo pero si vos nada más suponete que vas al gimnasio y listo y ya está y no haces más que nada eso suponete que metes cardio y nada más entonces no hace falta consumir lo que es carbohidratos ok o sea ni hace falta o consumir pero poco ok igual dependiendo igual de qué etapa estás no pero si nosotros alguien que sea muy activo entonces es al pedo lo que es consumir carbohidratos ok y entonces básicamente venía a hablar sobre esto porque hay muchos que después están como muy cansados o de que después incluso o también que lo que pasa refiriéndome a lo que es a lo que es la la cena de que un problema muy importante después un problema muy importante que tiene la gente es que ya lo que es la cena y no debes comer muy pesado que ellos y comes pesado esperas esperas tanto tiempo suponete una hora digamos algo así para poder irte a dormir ok entonces que lo que pasa sumale eso de todo el carbohidrato que vos consumís que te hace sentir cansado y te tenés que ir a dormir terminas yendo a la cama hecho verga ok hecho verga por literalmente todo lo que consumiste y literalmente todo lo que tiene que procesar tu cuerpo para poder digamos estar bien o estar normal entonces por eso es también que mucho después al otro día ni se pueden despertar o están muy perezosos además de que cuenten igual hay muchos motivos hay muchas razones en la cual también pasa eso pero en parte ten en cuenta de que si te pasas consumiendo que fideos que papas que esto que aquello y un montón ok no tanto como esto sino suponete que suponete las tutucas todo lo que son así sucaritas o sea bueno los cereales no todo esto que es carbohidratos pero refinado con muchísimo azúcar también empeora muchísimo lo que es tu salud obviamente empeora muchísimo porque aparte también el sodio que tiene después del azúcar que tiene después todo el carbohidrato que tiene y todo eso entonces literalmente te hace ver lo que hay mejor también consumir lo que es lo que es proteína también como grasa saludable todo lo que es fruta y que hay hay frutas como lo que es la banana y la manzana que tienen cierto porcentaje de carbohidratos pero es digamos un porcentaje de que tienen de carbohidratos después es todo grasa saludable obviamente y después también lo que es proteína porque lo que menos se consume es la proteína es lo que menos se consume lo menos menos que se consume y después ya finalizando igual con este vídeo de que yo no quiero de que ahora le tengas un miedo al carbohidrato de que no aguardo con el carbohidrato solamente tener en cuenta todo lo que estás comiendo y que cargó de gran porque si a ver si consumir cereales o igual ojo está si no me equivoco si es que se llama así de que lo que son los copos de maíz los copos de maíz esos son carbohidratos que se debe consumir en volumen nada más o si estás en una etapa no sé de que estás consumiendo la cantidad de calorías que necesita tu cuerpo bueno consumir pero poco no pero supuestamente que vos estás comiéndose consumiendo ese cereal ok que no tiene azúcar ni nada bueno eso es bueno pero los azúcares los cereales que son los normales los que ya todos conocemos su carita y un montón de más de muchos colores que son de muchos colores y todo eso tienen un montón de azúcar te hace mierda literalmente te empeoran la salud entonces que entonces con todo lo que dice en este vídeo quiero que entiendas el carbohidrato de lo que va a hacer es que estés muy cansado e incluso después si te vas a dormir después después cuando te levantes no tengas ni ganas vas a estar muy cansado y el no consumir los carbohidratos literalmente te va a ayudar tanto lo que es tanto claridad mental y tener una buena energía pero también te de lo que va a hacer es que pierdas volumen que pierdas nada más líquido ok porque el carbohidrato ayuda a retener el líquido y mi recomendación cuál es dependiendo como sea tu día a día consumir carbohidratos o no ok y la cantidad que sea necesaria y nunca nunca te cedas de lo que realmente podés comer no obviamente entonces no le tengas miedo y nada solamente ser consciente de lo que tienes que comer no le tengas miedo pero si no tienes que comer no como así si tienes que comer come y calcular bien todo lo que comes en tu día a día y también consumir bastante lo que es proteína y después lo que son grasas saludables que es lo que es como que lo que menos se consume y aparte lo que es menos menos se consume son las grasas saludables y después también no tanto lo que son lo que es la proteína así bueno nos vemos en el próximo vídeo